de rencor, de odio, tratan de burlarse en las redes sociales de las otras personas sin darse cuenta realmente el daño que pueden causar. Becker, en sus últimos años de vida, tuvo que soportar muchas críticas y cosas horribles de personas sin corazón, porque es la única palabra que se puede encontrar para esto, que se burlaban de él, de verlo en una silla de ruedas, ¿no? ¿Cuánta falta de empatía, cuánta falta de corazón hay que tener para burlarse de otra persona en esta condición? Cuando recién salió el video, claro, se causó muchas risas, se hizo viral, y el niño, mira, tuvo ese momento de alegría, ese momento de hacer la canción, él en una entrevista decía que lo hacía realmente para recaudar fondos, para su enfermedad, y ahí muchas personas entendieron de que su condición precisamente era lo que no le permitía hablar su ruido, y por eso fue hasta que no, no, hasta que no, no, hasta que no, no. Qué lindo que pudo vivir esos momentos junto a su mamá, esos momentos en que la gente lo reconoció, en que todo el mundo hablaba de él, en que usaban el video, usaban la canción, qué bonito. Y...